En encuentros nacionales de declamaciones y poetas en Córdoba, esta joven amante de las letras y las historias logra obtener el tercer puesto a nivel nacional desde su categoría, en el que se enfrentaban aproximadamente 20 participantes más tras un mismo sueño y anhelo. Me fue muy bien, gracias a Dios, ocupé el tercer puesto, pero gracias a Dios pude sacar adelante a Barranca Hermes a nivel nacional, departamental e indepartamental. Pues la realización fue el 11, 12 y 13 de octubre, el concurso fue especialmente en Chinú Córdoba, eran 93 participantes por todas las categorías y 23 de mi categoría. Luego de ser un concurso con exigencias y trabajo, esta niña barranqueña consigue traerse el tercer puesto, interpretando uno de los poemas que le dio la oportunidad para conquistar con su talento, entrega y compromiso. Pues la competencia final, cuando estaban los seis finalistas que escogieron de los 23, fue muy buena la final, pero un poco ruda, porque los poemas eran largos y muy bonitos, por lo tanto los jurados tuvieron que escoger muy bien. Pues para clasificar y pasar a la final, tuve que ir con el poema La Islandera y cuando pasé a la final, que fue la primera nombrada, tuve con un poema de José Asunción Silva. Expresa gratitud y afecto por sus dos maestras, quienes fueron su apoyo incondicional en este tiempo de preparación para llegar con alternativas, para alcanzar así la meta en el concurso. Yo voy a recitar el poema que fue con que pasé a la final. Un poema Soñaba en ese entonces en forjar un poema de arte nervioso y nuevo, obra audaz y suprema, escogí entre un asunto grotesco y otro trágico, llamé a todos los ritmos con un conjuro mágico, y los ritmos indóciles vinieron acercándose, untándose en las sombras, huyéndose y buscándose, ritmos sonoros, ritmos potentes, ritmos graves, unos cual choque de armas, otro cual canto de aves.